Tú eres la presa ¿Por qué se demora tanto para entrar en la cola? Primero porque en el o alto hay más pocos jugadores Pero segundo, lo que estás viendo no es la cola En realidad yo ya estoy en Champ Select Tengo un video para tapar el cliente Para evitar el Snipe o el Ghost Ah, man Tengo el video fijo, así que no lo puedo... Acá, ahora sí ¿Ves? Me dieron ganas de jugar Kalista, de ver la Kalista anterior Así que vamos a intentarlo Porque mi super es de gancho ¿Pandebono o almojaban a pandebono con bocadilla? Papi, nada le gana a eso O sea, la almojaban a Rika Pero la almojaban a se cae a pedazos, bro Contra el pandebono Unas tetazas le gana a las dos cosas ¿Ole? ¿Met se pone aclarante en el pilín? No Si les soy sincero No sé cómo se vele a Kalista En el mitad de la mitad Voy a ir a vivirlo rápido ¡Suscríbete al canal! Que buena es mi regla, amigo Gusta, man Tengo un super bueno, güey Subí Oh, shit, bro Bueno, G no me fue Está muerto, le va a llegar la red ¿Qué es lo que está más, carros o motos? La verdad Las motos, bro Se me hacen demasiado inseguras Así que probablemente tenga carros Si algún día llego a tener un vehículo Pero no porque yo me vaya a chocar o algo Sino porque me da mucha cosa que me choque Uy, se lo remetimos, bro Me da, me da cosa Ya han visto que a veces uno juega a LOL Y hay gente re psycho, man Gracias a qué objeto A su mamá, piro Ahora, imagínense Que hay gente De LOL Que conduce, bro Holy shit Qué miedo, par Creo que viene el Kane para abajo Y no tengo ulti ni flash Así que vamos a respetar Vamos a respetar Man, vamos 4-0 Literalmente nos los papeamos Y hace rato vino el Kane Y aún así los matamos Pero teníamos todo Ahora no tenemos nada Es que era obvio que iba a venir I sentí tanto Y aún así los matamos No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada Realmente nos matamos Y no tenemos nada No es aquí N Barcelos No tenemos nada No tenemos nada Es mi culpa haber muerto ahí. ¿Por qué? Porque yo maté a Kayn y perseguí a Jhin. Si yo no hubiera perseguido a Jhin, uno, él no hubiera podido ultiar. Y dos, el Vegard no hubiera podido tepear. Porque yo hubiera estado muy lejos de él. Acá, cabeza de mundaje. Bueno, estoy viendo confiado en la Kalista. Qué sinvergüenza, güey. Mira los pelos, bro. ¡Áchale! ¡No se puede! ¿Y qué? Aún no se gana, no la mufe. Es cierto. ¡Parte, qué balasada! ¡Oh, no, troleé, 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 troleé! ¡El baile de la bufa! ¡No me amen, parque! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Man, ando en rencaya! ¡Man, me voy a levantar de la silla, güey! ¡Un culo y su! Tengo el foto incrustado en la silla, bro. Llevo mucho tiempo sentado. ¡No me amo! ¡No, mentira! ¡La mufeo! ¡La mufeo, bro! ¡Ay, no! ¡Ay, no, la bufa! Los voy a amasar. ¡Ay, no, la mufeo! ¡Dejen de bailar! ¡Que por eso pierdo! ¡Propsh, con razón, man! ¡Holy shit! ¡Qué rico, hijo de puta, bro! ¡Si me ven, parche! ¡Con razón! ¡Cómo yo! ¡Ah! ¡Gasté las lanzas de chile, man! ¡Con las artesas sexy, cómo van estas partidas! ¡Casito me lo bajo! ¡Man, pero cómo perdimos! ¡No entiendo cómo estamos perdiendo la stage page, güey, man! ¡Mate al Chogart! ¡Me detiré al Veigar! ¡Mate al Veigar! ¡Y perdimos! ¡No cacho, güey, man! ¡No! ¡Mate al Veigar! ¡Me inicié como 7-0! ¡No puedo creer que la patida se vea complicado tanto! ¡Fucking go, man! ¡Qué rico cerrar con esta vuelta, güeyón! ¡Nice! ¡Es algo que siempre hay! ¡Siempre serás mi hijo! ¡Lo siento! ¡Oh, Dios mío! ¡El Fearless Stick! ¡En tu cara, guerrero! ¡Estás bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!